Algo tiene que pasar con nosotros, pero un objetivo tenemos, se llama libertad. ¿Pero que ya se está combinado con un año y medio? Ah, pero esta gente se pasa. ¿Vieron que la cosa está caliente, señores? Sueltan a la gente y después entonces lo recogen de nuevo, porque no quieren que hable de política. Intimidando, persiguiendo, inventándole causas. Perdiendo el tiempo. Tranquila, mira, que cuando tú ves que siguen haciendo eso, es porque mira, se le va. Están a chiguetes y no tienen tapón para tapar tantos chorros. ¿Tú ves, gente? Le sale por todos los orificios. ¿Tú ves, gente? Bueno, yo siempre pido salud y sabiduría. Mano, lo demás es del bud. Créanme. Yo me preocupo más por otras cosas que por lo material. Créanme, realmente soy así. Aunque lo tezguen, lo material, yo me preocupo por otras cosas que me den, que me lleven a otra dimensión de sabiduría, de entendimiento. Yo soy una persona que me gusta la cultura, me gusta el arte, a mí me gusta leer un libro, verme un documental, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta saber. Aparte de los trabajos físicos y esas cosas, yo tengo que tener un tiempo para yo estudiar, antes para la música, porque a mí me gusta, ¿tú me entiendes? Es una persona así. Y a lo mejor dicen, no, tú eres una persona equivocada, un negro errado. No, sí, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que yo me siento, la pasión que me gusta, me gusta el arte. Me gusta la literatura, me gustan las cosas, las cosas bellas de la vida, las buenas, todo lo que veo. Me gusta la naturaleza, me gustan los animales, me gusta ver el cielo, me gusta ver el buen llevar entre los seres humanos. Me gusta eso, me gusta el amor. El amor no es solamente el sexo, el sexo no es amor. El sexo es, le llamamos amor, sentimiento que da a dos personas, pero realmente no sirve para reproducirnos, para crecer, para crear otro ser. Es amor, sí, está bien, pero el amor también existe, el amor al prójimo, a un amigo, al extraño, a la prosperidad del otro, al bienestar del otro, al bienestar de todo, ver a todo el mundo bien, que no ver, no es que yo sea populista, pero no ver personas indigentes. Desgraciadamente en este mundo se habla tanto de matar el hambre, y acabar con la pobreza en el mundo. Y seguimos en la miseria, sería lo mismo. Ustedes no se dan cuenta que es un juego. Yo voy a acabar del hambre en África, acabar con la guerra, y llamar un llamado a la paz, y no para la guerra. Vamos a estar aquí. A mí me gusta el amor, la concordia, la empatía. Si yo voy a Chile, voy a los chilenos, todo está bien. Si yo voy a Uruguay, todo está bien. Si voy a Jamaica, todo está bien. Si voy a Intántida, todo está bien. Si voy a la Conchinchina, todo está bien. No es mi apariencia, es llegar y ser siempre tú. Siempre hay personas malas, pero tú no temas, sé tú. No puedes temer. Ese que intenta ir contra ti, sentirá la ira. Lo carga. Es un peso que lo mata. Olvídate de eso. Todo el que hace mal tiene un peso que lo acaba, y no lo deja dormir tranquilo. Yo soy pobre, pero yo duermo tranquilo aquí. En esa iguada pongo la cabeza porque sé que no le hago daño a nadie. Tranquilo. Enemigo, los boquitos. Que me molestan cuando quiero coger el sueño. Los demás, se declararon ellos. Yo no me siento enemigo de ellos. Ellos creen que yo soy el enemigo. ¿Tú me entiendes? Porque digo la verdad y pienso diferente. Y llevo un rumbo. El que elegí yo. No es el que nadie me inculcó. No es el hueco que nadie me tiró. No. No es así. Yo estoy donde tengo que estar. Por la causa que tengo que luchar. Por la que todos debemos luchar. No importa si pertenece a ellos acá. La causa es libertad, derecho para todos los cubanos. Interpreten. No se dejen coger para eso más. Con mentiras. Ni con patralla política. Ni ideológica. Ni porque aquella tiene el apellido de la familia. Acá no se crean nada de eso. Vamos a estar aquí. María Lacatro que le dijo a ustedes que aquí en el capitalismo no se preocupan por la basura. ¿Tú ves desde? Dice ella. Fíjate cómo estamos. ¿Ya ustedes se lo creyeron? Eso es lo que te quiere hacer ella creer. Aquí hay gente que recoge la basura. Aquí. Aquí. Y te dejo porque me están haciendo llamada. Después nos vemos. Oye, te veo. No te dejes engañar. Yo no te quiero engañar. Yo no quiero que creas ciegamente en mí. No investiga. Si lo que yo estoy diciendo son verdad. O son mentiras. Siempre recuerda que la basura de uno es la riqueza de otro. La basura tiene un precio. Hay personas que botan cosas que tú lo llevas allí a reciclar y tiene un precio. Cobre, acero, aluminio, 20 mil cosas. Cristal de todo. Todo se recicla. Hasta el papel. Hasta el papel, el cartón, el plástico, todo se recicla. Hasta la comida se recicla. La separan. Y la convierten en pie. Panimai. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. No se engañen más, cubano. Oíste. Ya tú sabes. Dile que se te va a gustarte quieto. Y un tunturuntum. Para que vayan bajando. Lo quiero. Vamos a estar aquí. ¡Suscríbete!